Mira, acá, para entrar, tiene dos formas, por las escaleras o por un ascensor. Si quieres por un ascensor, compras una tarjeta, debe tener la parte de... ¿Este es? ¿Los dos? El cúrico. Ah, ya. Un código de barra. A ver, listo. Y con esto te vas a un ascensor. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? Cinco. Pero si eres tacaño, sube las escaleras.